¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Japón! ¡Ah, mírame por aquí desde Japón! ¡Ven a bailar aquí en la plaza de armas! ¡Vamos a dar un saludo para todos los amigos japoneses! ¡Ven por aquí! ¡Saludos hasta Japón! ¡Pero estoy casi dormiendo ahí! Bueno, pues, saluditos. Se llama el chinito y dice su sede. ¡Ven por aquí! ¡Por aquí va nuestro amigo de Japón! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, 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 eh! Una vez me cien de la manca y toca a los maracas ¡Comuchinitos! Una vez me cien de la manca y toca a los maracas ¡Comuchinitos! Que no traen ventanos con el pelillo que se pone a molillo ¡Comuchinitos! Que no traen ventanos con el pelillo que se pone a molillo ¡Comuchinitos! ¡Está bien! ¡Lac era arriba! Mariela, claro Cámara, juegues, probablemente Cámara, juegues Cámara, juegues, probablemente Cámara, juegues, probablemente Cámara, juegues, probablemente